El Potro de Sinaloa El Potro de Sinaloa Cuando te canses de buscar otro sabor Recordarás que despreciaste mi pasión Ven a buscarme que te espera sin rencor Entristecido y desolado al corazón Pero me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de no existir Porque te empeñas en matarme amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de no existir Porque te empeñas en matarme amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de no existir Porque te empeñas en matarme amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí yo la calma Y no me canso de decirte que te quiero Yo no me canso de decirte que te quiero Que tu cariño es la razón de no existir Porque te empeñas en matarme amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir